¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luego tenemos también, para el tema de su mejora psicomotora, pues tenemos un trabajo de fitball, tenemos muchísimos aros, muchísimos matines de psicomotriz para poderle dar esa calidad a esos niños. Luego tenemos un pequeño rocódromo también, donde ahí pueden ellos excitar esa fuerza de brazo, esa habilidad de pierna, ese cambio de cadera, ¿no? Que es tan exigente también el rocódromo y todo el día pueda ser transferible también a nuestro deporte, que es el judo. Y para ello también, ya para la edad de un poco más adulta, hacemos ejercicio físico también, donde utilizamos mucho las puertas y las escaleras para todo el tema de agarres. Hacemos todo lo que es la modalidad del judo, pero siempre con una forma muy jugada, ¿no? Y hacemos la enseñanza a través del juego, y creo que es fundamental. Y una forma de atraer también desde que son tan pequeñitos a poder crear esos valores y de tanto que mantienen el judo. Para ello utilizamos materiales como, pues, el ojal, las picas, los tonos, unos tipos de goma espuma, la tela del judo y en forma de una manga escalera. Luego utilizamos el rocódromo también, para que ellos vayan teniendo estabilidad en las manos, en los pies, en la habilidad de cadera. Luego también, para ya la gente un poquito más adulta, también hacemos pequeños ejercicios, cuando utilizamos la cuerda y utilizamos también la escalera, ¿no? Por ejemplo, con los aros, utilizamos mucho el robo de sacar a los compañeros con un pie dentro, entonces empujando y sacando de dificultad, sacar el pie del suelo. O también, uno está dentro, intenta quitarle el espacio al compañero. Hay otros solamente que vamos a entrar dentro de la casa, cada vez que tenga una asociación. Hay muchísimos juegos diferentes con los manos, con la uva forma, utilizamos mucho también la habilidad de lanzar, o sea, lanzar con la mano derecha, lanzar con la mano izquierda, utilizar barrios también, el judo, que se ayuda mucho, la enseñanza con un pie o con otro, siempre, siempre, y ir a llegar, ¿no? Con cositas que hacemos en el judo, que siempre barremos, siempre enganchamos, ¿vale? Nosotros también colocamos también un objeto que tenemos que rodear para poder llegar a una técnica específica, ¿no? Pero a través, como bien he dicho, a través del juego, siempre se le encuentran. Los manoles utilizamos igual, también, lanzando la derecha, la izquierda, pero los colombianos y ellos van utilizando el balón, siempre como una presa, para también utilizar la regora suyo de fuerza de los colores. Los colores, como se ven también en otras disciplinas, también utilizamos el judo para hacer pertenece el circuito, donde ellos pueden ir haciendo cositas de sustancia adelante, hacia atrás, también utilizamos como medio de juego, de los chilos, medio que les llevan con el centro de un equilibrio, que no se caiga. ¡Tres, dos, uno, uno! Y en tema de la chica, pues igual, también hay mucha habilidad de mándome, se lo meten también en las cinturones, lo tienen que equipar, también la lucha, también un cárcel de velocidad en la cual tienen que correr a un color u otro, y así ellos ya van conectando muchísimo a esa parte psicomotriz, que está tan importante, sobre todo que va a ser plana en la actividad del juego. Con esto jugamos muchísimo al tema del equilibrio, cuando están aquí, a pasar delante a atrás, a pasar delante a atrás, a jugar muchísimo también, cuando están caliendo los laterales, que ellos van manteniendo, el tema del equilibrio, del equilibrio y de mejoridad de cadera, que no van a ser plana de aire, no van a pasar. Esto es un trabajo de habilidades del cual el tipo suelo también se agradece muchísimo, y desde pequeño, como bien digo, con esto es un super beneficio. Para su bienestar, porque es un complemento muy importante para cualquier tipo de competencia, o sea, si se vincula al tipo, porque es un deporte muy completo, pero si no, va a tener una base psicomotriz muy grande para poder hacer cualquier tipo de competencia. Hola, buenas, soy José Moreno, fisioterapeuta del Centro Deportivo Kaizen, y nada, esta es mi zona, mi lugar, en Energy Territory, y nada, aquí sobre todo mi función es tener a todos los deportistas que tenemos, tenerlos en perfectas condiciones para que evolucionen cada día, y que todo sea mucho más fácil, los entrenamientos tan duros que hacemos aquí. También tenemos a deportistas populares, tanto de natación, yugo, atletas, todo tipo de deportistas, y también está abierto al público, a cualquier tipo de persona que requiera los servicios de fisioterapia para mejorar su vida. Pues nada, mi lugar de trabajo es esta sala, y la joya de la corona, como me gusta llamarla, es la camilla. Realmente me encanta trabajar con mis manos, que es la máquina que para mí todo tipo de fisioterapeuta debería de tener más entrenada, y con lo que más trabajara, y nada, estamos aquí preparados, tanto fisioterapia deportiva, fisioterapia neurológica, todo tipo de terapia manual, bueno, todo encaminado para que la recuperación sea lo más, lo más pronta posible, y llegar sobre todo al ideal que tiene Kaizen, el ideal de Kaizen es, entro con una lesión y me voy mejorando todo tu cuerpo, y teniendo el cuerpo a punto para realizar tu trabajo. Una de las cosas que ponemos mayor atención es ayudar a prevenir todo tipo de lesiones. Enseñamos al paciente a saber recuperar sus propias lesiones, a saber cómo deben trabajar para evitarlas, y sobre todo ayudamos a entender cómo debe de ser el trabajo para esas limitaciones que nos tienen continuo a ciertas lesiones, pues darle ese punto de olvido, intentar aprender a olvidar esas lesiones. Y bueno, como veis, esta sala es la que tenemos siempre a todos los chavares de ludo, a todos, tenemos a atletas, como antes dije, tenemos a todo tipo de deportistas, y bueno, todo encauzado a que la recuperación y el día a día se lleven mejor. Bueno, pues por ejemplo, la técnica, para poner un ejemplo de lo que hacemos aquí en el judo, una de las lesiones más comunes, pueden ser epicondilitis, epitropleitis, y bueno, siempre intentamos tener muy relajada toda la musculatura del antebrazo. Tenemos diferentes técnicas para tratar, una de las técnicas que más me gusta utilizar es la técnica miofacial, y después también podemos hacer función seca, y muchísimo, muchísimo tiramiento, creo que necesita un músculo que trabaja continuamente en una exigencia grande, cada día. Intentamos relajar continuamente la musculatura durante cierto tiempo, hasta que la fascia se va relajando, y bueno, técnicas del CITIACS, el CITIACS localizamos la zona tendinosa de toda la musculatura, y le realizamos un masaje transverso para relajar puntos dolorosos, puntos trinidad. Vamos a empezar a hacer un poco de estiramiento, poner vicondilitis, echas un poco por ahí. Perfecto. Ponemos en toda la extensión, y retiramos toda la cabeza. 3. 4. 5. 10. 11. 12. 18. 19. 20. 20. 20. 21. 21. 21. 22. 22. 23. 22. ¡Suscríbete al canal! Y si tenemos una valoración condicional también la buscamos. A partir de ahí planteamos diferentes objetivos y empezamos a trabajar. ¿Qué es lo diferente que tenemos en este centro? Es que ningún cliente trabaja de la misma forma. Todos ellos trabajan con objetivos diferentes y plantean cambiamientos deportivos distintos. Lo más interesante es que conforme vamos trabajando realizamos una prueba de valoración continua a los dos o tres meses del programa para ver si se están reduciendo determinados objetivos y seguir mejorando. Esta es la conceptos, es un ergómetro estático donde realizamos un movimiento cíclico de la animada y nos permite en todo momento trabajar a nivel antivascular o antivascular y sobre todo en su momento totalmente completo, explicando la musulatura de todo el cuerpo. Desde la planta de los pies hasta la prisión del cuello. Vale, pues esta es la helística, es similar al paso de cadera, de caminar, pero también puede implicar toda la parte superior. ¿Qué es lo bueno que tiene? Que no tenemos nada de impacto con el suelo porque la jancada, si la máquina asume y asimila toda la jancada. Nos viene muy bien para meter trabajo de cardio, para cambio de ritmo, incluso para esas personas que no pueden llegar a correr porque tienen algún problema o atrofia en la rodilla. Os presento la quinesis, que es una máquina de disfunción que tiene sistema de poleas de 360 grados y como veis tiene ejes verticales y dos ejes horizontales. En la parte superior y en la parte superior. En la máquina de cambio tenemos una bicicleta estética fenomenal con el trabajo de rehabilitación de rodilla, un pulso de tobillo, y un pulso para todas estas mujeres que empiezan que tienen peso de peso y tenemos una posición adecuada de ver el peso sobre la bicicleta y el trabajo con vuelta a los piernas. ¡Gracias!